Unos 600 trámites y 30 millones de colones aproximadamente, eso es lo que está generando al mes la oficina periférica que abrió la Municipalidad de Pérez Celedón, que está ubicada en Plaza Monte General. Ya esta oficina tiene siete meses en funcionamiento y los resultados son positivos. Alcidesa Arias, encargado del proceso de Hacienda, dijo que a raíz de estos buenos resultados es que se premiará a los contribuyentes que cancelen ahí sus impuestos. Estamos muy contentos con la afluencia de gente a las oficinas de Monte General, que es la primera experiencia de desconcentración que la Municipalidad tiene en cuanto a sus oficinas. Estamos muy contentos, la gente está asistiendo, la recaudación es bastante importante, y no solo recaudación, sino el tema de la información, pero queremos incrementar ese uso de la oficina y próximamente estaremos anunciando que se van a realizar una serie de promociones de rifas a quienes realicen sus pagos por medio de la oficina ubicada en Monte General. ¿Qué tipo de premios? Estamos hablando de entradas para eventos deportivos, estamos hablando de algunas excursiones y algunas otras cosas más, entradas para el cine también, con lo que queremos que la gente conozca, utilice los servicios de la oficina periférica, que es un esfuerzo también muy grande, que fue apoyado por don Jeffrey y por todo el equipo técnico de la administración. La apertura de esta periférica fuera de la ciudad generaleña facilita a los usuarios y de ahí es que se analizará a futuro abrir otra. Se dejó muy claro que esto es un tema de cultura, de conocimiento, de información, hay que esperar a que la gente conozca, todavía no toda la gente que conoce que existe esa oficina, pero sí estamos contentos porque se justifica plenamente esa inversión y sobre todo nos va marcando una pauta con la finalidad de poder valorar en algún momento la posibilidad de abrir una oficina en algún otro sector de nuestra ciudad o del cantón, que es importante porque cada día se complica un poco más venir a hacer pagos aquí al centro de la ciudad. Hay gente que nos ha manifestado, que desearía poder hacerlo en otro lugar, entonces estamos trabajando en eso, pero sí estamos contentos con la afluencia de gente a esa oficina. En el municipio esperan pronto dar a conocer los detalles de estas promociones.